El diagnóstico de epilepsia es clínico, completamente clínico. El paciente viene, cuenta lo que le ha pasado. Generalmente un familiar que ha visto las crisis cuenta cómo son las crisis. Muchas veces traen una grabación del paciente y uno ve el ataque y uno puede decir que un paciente que tiene varias crisis, de la misma forma, entonces tiene una epilepsia. Puede el médico ayudarse con un electroencefalograma, que es la recogida de la actividad eléctrica del cerebro en un momento determinado, y ese electroencefalograma sí coincide con la clínica, entonces es diagnóstico de epilepsia.